En este vídeo vamos a hablar de la realidad aumentada. Comenzaremos por una breve definición, sus posibles usos educativos y por último os hablaré de un par de herramientas que nos pueden ser útiles en nuestras clases. Para definir la realidad aumentada la podemos establecer como la visión que obtenemos de la realidad que pasar a través de un software que está instalado en un dispositivo nos facilita un tipo de realidad mixta o virtualizada. No hay que confundir la realidad virtual con realidad aumentada, la realidad virtual sustituye a la propia realidad. La realidad aumentada no, nos da información adicional. Elementos básicos o elementos que intervienen en esta realidad aumentada son varios. Uno de ellos son los dispositivos que pueden ser un móvil, un pc, una tablet. Actualmente van apareciendo mayor número de elementos como pueden ser las gafas inteligentes, los relojes inteligentes. Es decir, un tipo de tecnología que se llama tecnología ponible que nos deja las manos libres. Pero eso sí, siempre tendrá que tener una cámara instalada y una pantalla en la que nos ofrezca la información. Otro elemento que participa en la realidad aumentada son los software. Por supuesto, tienen que tener un software instalado, hay infinidad de ellos que nos procese esa información. Y por último, un activador de esa información que puede ser un marcador o otros elementos que vamos a ver a continuación. Como tipos de realidad aumentada podemos clasificarlos en dos, la geolocalizada y la basada en marcadores. La basada en marcadores, como vemos, los activadores son estos tres que podéis observar en la diapositiva. Uno de ellos que da nombre al tipo, marcadores, son unas formas geométricas, cuadradas, que se ponen delante del dispositivo y automáticamente nos da un modelo en tres dimensiones una información adicional. Los marlex, de igual manera, son objetos o imágenes y efectivamente funcionan de la misma manera. Nos dan una información en modo de vídeo, en modo de web, en modo de texto, que nos amplía la información que estamos observando. Y por último, los códigos QR, que seguro que lo habéis visto en infinidad de sitios, pues bueno, aparecen y de igual manera, al superponer nuestro dispositivo y con un software adecuado, nos lleva a una URL en el que nos facilita la información de ese elemento que estamos enfocando. Otro tipo, como os decía, de realidad aumentada, la geolocalizada. Los activadores son los GPS, los acelerómetros o las brújulas. Nos dan la posición del móvil, la orientación, la ubicación en el caso de los GPS. Este tipo de tecnología fue anterior a la de los marcadores y son más simples o lleva menos detalle que los anteriores, pero bueno, también son bastante útiles. ¿Qué proceso se realiza para obtener esa realidad aumentada? Pues os lo vengo diciendo desde el inicio, desde la definición, al describir los elementos. Tan sencillo como tener un dispositivo adecuado, con una cámara y una pantalla. Activamos el software que ya hemos instalado, lo superponemos a lo que queremos ampliar y automáticamente nos da una serie de capas en función del software, una capa de información que nos da, como bien os decía, ese aumento o esa información adicional de lo que estamos observando. ¿Como ejemplos de realidad aumentada en nuestra vida cotidiana? Pues bueno, desde la prensa, en la que aparecen imágenes o códigos QR o textos que al superponer nuestro dispositivo nos puede llevar a un vídeo que nos aumente la jugada o nos refleje la jugada que estamos observando, si a lo mejor la imagen es de un partido de fútbol o de algún deporte. El titular puede que nos lleve o nos amplíe, porque a lo mejor aparece simplemente un texto muy pequeño y nos pone toda la información detallada, información del autor. Además de prensa, como os decía, diarios, revistas, también en publicidad, es muy comúnmente utilizada. En carteles, en paneles de paradas de autobús, de metro, de igual manera, en catálogos, nos ofrecen códigos QR, de igual forma, plasmamos nuestro dispositivo, en publicidad, si es una marca de ropa, nos puede aparecer incluso el desfile, como comprar online, si es algún tipo de otra marca, pues de muebles, nos aparece como montarlo, o sea, infinidad de posibilidades. En turismo, pues lo mismo, hay una aplicación que se llama Wikitube, que simplemente con pasar el dispositivo por el paisaje, nos dice restaurantes, hoteles, monumentos históricos, o sea, una cantidad de información turística adicional increíble. Hay otras aplicaciones como WordLens, que nos traduce cualquier tipo de información textual, tanto de un póster como de un escrito, en varios idiomas, español, inglés, francés, alemán, italiano, no sé si actualmente incluso alguno más, pero es muy útil en muchos aspectos. Como no, en entretenimiento, los videojuegos, pioneros totalmente en temas de realidad aumentada, y bueno, pues por último, que es el tema que nos ocupa, que veremos en el siguiente vídeo, como es en temas educativos.